Vive con amor, con pasión y honestidad, que en la vida no nos cuenta nada más. Es con paciencia que el cielo se gana, es con amor que el amor se paga. Al mal paso dale prisa, y al mal tiempo buena cara. No hay mal que por bien no venga, y el bien siempre cuenta. Vive con amor, con pasión y honestidad, que en la vida no nos cuenta nada más, nada más. Te dará ni la mitad de todo lo que sirve a tu felicidad, el dinero no te gana una amistad. Como lo hace el perdonar, la unión hace la fuerza.